¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Estamos muy felices de estar aquí. Bienvenidos al mejor programa After School. Y hoy estoy con Iker, Nico, Alexis. También tenemos a Poncho otra vez acompañándonos, como siempre. ¡Otra vez! Eso sonó como que ya chole, así de que otra vez. A ver, ¿cuándo vuelve a venir Basurto? A mí me da mucho gusto saludarlos, amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué saludan a los Pumas, eh? Bueno, bueno. Una vez no salió Basurto, así que ya no estoy asegurado. Bueno, no, no, muy bien voy, pero bueno, las chicas. También están... ¿Cómo están? En Café Caliente, Joe y Matilda, ¿cómo están? Perfectas. ¡Hola! ¿Fueron a la escuela? ¿Cómo les fue? ¿Dormidos? ¿Fumieron clases hoy? Es que tengo una cosa que dice el Movimiento Teresiano Apostólico, entonces tengo que faltar y normalmente vengo los lunes, pero, o sea, es todo un rollo, todo un rollo, pero... Bueno, verte acá. Ya voy a venir más seguido, se van a faltar. ¿Tú fuiste a la escuela, Joe? Yo... Ah, no, que tú ya no vas. No, ya, hace muchos años, pero ¿sabes qué, Caliente? Te ves mi escuela. ¿Te gustaba ir a la escuela? ¿Qué clase te gustaba? Matemática. Matemáticas. Yo. ¿Y ustedes cómo les fue a la escuela? A mí bien, o sea... ¿Tuvieron examen? No. ¿Fue la niña que les gustó? Yo no. ¿Cuáles son sus clases favoritas? Matemáticas. 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 Educación física. Ah, bueno, si me pones de materia, educación física, educación física. Ah, no, sí, educación física. A mí sí me gustan mucho matemáticas. Fíjense que yo hoy tenía examen. Yo hoy tenía examen y me lo cancelaron. ¿Y? No es sencillo, me lo movieron hasta el lunes. ¿Por qué? No sé que el lunes ya no va a haber clases, el lunes no va a haber clases. Pero me lo movieron el lunes. Pero el lunes no hay clases, ya son vacaciones. Se lo movieron el lunes. ¿Ya vas a ir el lunes a la escuela? No, solo al examen. Ay, hablando de vacaciones. Eso suena, eso suena chorro. Suena falso. Pregúntale a mi mamá. No, no. Es que yo hago homeschooling. No voy a la escuela. Está bien, está bien. Oigan, oigan, hablando de vacaciones, ¿qué van a hacer ustedes en vacaciones? ¿A dónde se van a ir a visitar? Yo, yo me voy a quedar en mi casita durmiendo viendo los partidos de fútbol. Ay, qué rico. Eso igual. Echando la fútbol. Echando la fútbol. Y trabajaron after school. Ay, no, yo estoy bien feliz. Mis vacaciones van a estar inmensas. ¿Acapulco o dónde? No, me voy a ir, me voy a quedar la primera semana porque tengo una fiesta de 15. La segunda semana me voy a Cuernavaca y me voy a ir a otra fiesta en Teques. Ay. Fíjense que yo aún no tengo planes, ¿eh? Pero anda muy fiestera la... Anda muy fiestera. La Matilda. Ya les enseñaré fotos. Te me hace que cuando no viniste te fuiste de fiesta. Sí, yo me la paso de fiesta. Ay, pero sí va a haber programa, ¿no? Sí, obvio. Vacaciones. Obvio. Nosotros cambiamos y cambiamos. Levante la mano el que quiere vacaciones. Yo. Hombre. Todos. Medio mundo. Yo. Levante la mano. El productor también está haciendo tu producto. Concho, por ejemplo, que tiene la mano. Con que nada. Tú ni vas a la escuela, Concho. Pero vamos a trabajar aquí diario. Pero pues quiere vacaciones. También que hoy... Bueno, a ver, ¿todos ustedes quieren vacaciones o qué? Sí, obvio, obvio. Así que levante la mano quien no va a tener vacaciones. ¿Cómo? Ustedes tampoco van a tener vacaciones. Para medias. Yo no tengo. Bueno, yo sí. Yo voy a venir aquí a Caliente a hacer. Por eso, porque no tienen en la escuela, se pueden despertar tarde. Porque para mí Caliente es una vacación, ¿eh? Aquí me la paso tan bien. Es una vacación todas las tardes. Pues muy bien. Es que se divierte, entonces no cuenta como trabajo. No cuenta como trabajo. ¿Tú no te diviertes o qué? No, que como nos divertimos, no cuenta como trabajo. No, si me preguntaras de divertirse. Es que realmente cuando algo te apasiona, nunca se vuelve un trabajo. Es una... Vas y lo disfrutas, ¿no? No, les diciendo eso porque tú no nos van a pagar. No, van a decir que no este... Si lo hacen por diversión, que lo hacemos para que tengan más influencia en su carrera. No, pero eso sí, nos encanta estar aquí, nos encanta hablar con toda la gente de deportes, ¿no? Obvio. Eso sí, eso sí. ¿Vamos a empezar? ¿Qué tal? Hablando de deportes, vamos a hablar sobre el partido que va a ser... No me acuerdo si es mañana. Panamá. Sí, mañana. México contra Panamá. Es mañana a las 8. 8. 8. 8.15, muy bien. A ver, yo les tengo una pregunta, perdón. No quiero interrumpir mucho. Pero ¿en dónde les gusta ver el partido? Cuando juegan la selección que lo pasa Televisa y Televisión Azteca, ¿en dónde les gusta ver el partido? Por tu DN, tu DN. A ver, ¿tú en tu DN? En tu DN. ¿Tú? ¿Yo? En mi cama. Sí, pero ¿por dónde? ¿En qué Televisión? ¿O te da igual? Yo, por tu DN. ¿Ah, sí? ¿Tú? Por Amazon. ¿Qué? En Amazon no hay canales libres, o sea, ahí te ve libre. Es que a mí en tu DN me gusta. Es que no tengo antena, así que tengo que comprar aplicaciones. En tu DN me gusta así como narran, como hablan. ¡Cabecita puerta! ¿A ti cuál te gusta más? En mi sofá. Pero sí, en tu sofá, qué bueno. ¿En Azteca o en Televisa, en TUDN o en Azteca? En Televisa. Televisa tú. ¿A ti, John? ¿Te da igual? ¿Le da igual? ¿Qué puedo decir, Cali? No veo, no veo. Fútbol libre va a decir. Pero sí, desafortunadamente no lo vamos a pasar. Yo sé, pero mira, TUDN o Televisa. El canal 5. O Fox Sports. O Fox Sports. Fox Sports. ¿Qué es lo que te da igual? Yo, pues, cuando me pongo a ver partidos, me los pongo a ver con mi papá. Fútbol libre, ¿sabes? La verdad es que no sé dónde los pasa. Se me hace que los pasa. Con el conocida papá. Poncho, a mí se me hace que los partidos los ven en la casa de sus amigas. Muy bien. Ahora sí, a ver, bueno, hay que platicar de este partido. Bueno, regresando, regresando. Ahora sí, a ver quién juega. Puro uno, ¿eh? De qué es el juego platíquenos, venga. Pues aquí están los últimos partidos contra Panamá de México. Y digamos que puro uno, ¿eh? Ajá, puras victorias. Ahí hay un empate. Un empate. De los cuatro victorias y un empate. A veces de la Copa Oro me encantó cuando metió al último minuto Santi Jiménez el gol. Sí, lo que pasa es que... Yo lo predije, yo le dije a mi papá, va a entrar un delantero al último minuto y va a meter gol. Y eso pasó. A mí me encantan las celebraciones de Panamá, la verdad. ¿De Panamá? ¿Cómo son las celebraciones? ¿Cómo son? A ver, muéstranlo. Cuando se metieron, tremenda chilena, pero se la quitó el árbitro y ya estaban a celebrar. Y ya estaban así como un tren, así. Como bote, así. Pero a ver, todos, a ver. Todo el equipo. ¿Quieres para celebrar? A ver, para quien no lo ha visto, ¿cómo es? Siéntense en línea. Siéntense en línea. A ver, para ver si se alcanza a ver. Si no, que lo vean nuestros amigos de cámara y los alcanza a ver. El pentejo de... ¿De quién fue el pentejo? El pentejo de Panamá. De Panamá. Y se lo anularon. Y se lo anularon. Hizo tremenda chilena. Pero pongan cara de rudos. Pongan cara de rudos, de que van a jugar así. Oigan, no, pero esperemos mañana. No veo el pentejo porque se ha hecho el de Panamá, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Y el de México? ¿Eh? ¿El de México? Ya ver ahora, los pantalones todos sucios. Si le hicieran uno al de México, ¿cuál fuera? De ustedes. Si México metiera gol, ¿cómo celebrarían? Sí, pero... A ver, no, si ustedes metieran gol. Invéntate uno, invéntate uno. Me invento uno. ¿Cómo festejarías? Oigan, hay un pasito. Ah, ya sé cómo, ya sé cómo festejaría. Como el inflable de esos de los talleres de llantas que están así. Ok. Me encanta, me encanta. ¡Se venden! Conchón. Ay, lobo. Ay, cuando pasa ese camión en frente de mi casa, mi perro se pone a hollar. Empieza de que... De los camotes. Es muy chistoso, tengo video. De los camotes. También se pone ahí ya. De los camales. De los tamales. Tamales, guajakeños, tamales, calientitos. Bueno, venga, venga. Entonces, ahí está. México no es México si no está en la de colchones ni la de tamales. No me siento en México si no sale en la del panadero con el pan. ¿Sabes que en México... ¿Panadero con el pan? El panadero con los deportes. Por ejemplo, en básquet no es el mejor. Es malo. En fút. En béisbol es bueno. Sí. ¿En béisbol? En béisbol. Cuando se trata de golpes, boxing, este... El canelo. El canelo. Todo eso. México es bueno para los trancazos. El canelo. Nada más pregúntale a canelo. El canelo con el Messi. Pregúntale si se pelean en la esquina de mi casa. Los borrachos. Oigan, pero casi no nos han platicado del partido. Entonces, mañana a las 8. 8.15. 8.15 va a las... México contra Panamá. A ver, ¿en dónde es el juego? En Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿En qué? ¿Y saben en qué ciudad? ¿Era otra vez el Cotton Field? ¿En Philadelphia? Ahora es otro. No, yo tengo que decir que es en Dallas, ¿no? ¿En Dallas? En Dallas, Texas. ¿No es en Queso, Philadelphia? Es en Dallas, Texas. Ahí es donde juegan los Cowboys. Pero ¿cómo ven el partido? Si ganamos, pasamos a la final, ¿no? ¿De qué? ¿Y la otra Copa ahora? ¿Va contra Jamaica? ¿Jamaica qué? Estados Unidos. Vamos contra... Estados Unidos. Muy bien, con Jamaica, Estados Unidos. ¿No íbamos contra Agua de Jamaica? Pues algo así. Ojalá. Ojalá y no nos hagan... Si pierde México... Vamos contra Agua de Jamaica. Si perdiera México, ¿ustedes correrían al Jimmy Lozano? No, yo no. No. ¿Cómo para qué? ¿Por un partido? Muy pronto como para correrlo. ¿Por un partido? O sea, no es... No... Tiene poco tiempo, pero tampoco tiene mucho entrenamiento. Yo digo que no, pero va a ser este... No, mira. Cambio en la Copa América, porque ya se vienen equipos más fuertes como... Pues los que convencimos más fuertes. Estados Unidos, a ver si le logramos ganar. Si llegamos... Mejor que gane Jamaica. Mejor que gane Jamaica. Prefiero que gane Jamaica, la verdad. ¿Quién no prefiere que gane Jamaica? Pues sí. No, a mí sí me gustaría ver más... Bueno, primero hay que ganarle a Panamá, ¿eh? Bueno. No vaya a ser. No vaya a ser. Y a mí me gustaría más si se da una final México-Estados Unidos que México-Jamaica. Sí, estaría más divertido. Pues... Pero, bueno, no tendría tantas... La revancha. ¿Qué dices, Nico? Que... No tenía... No. O sea, ¿ves que no le podemos ganar a Estados Unidos tú, ¿tú crees, Nico? Pues no. A ver, a mí tendría que pasar un milagro. Yo tengo una duda, yo tengo una duda. Mande. Porque no me acuerdo si Nahuel Guzmán, antes de que estuviera lesionado, él estaba... ¿es mexicano? No, es argentino. No, Nahuel es argentino, tío. Y no se puede nacionalizar mexicano. No, porque ya... Sí. Yo he hecho español. Ya he tenido participaciones con Argentina. Pues fíjate que antes Nahuel Guzmán era el portero de la selección argentina. Ahora es el Divo Martínez, pero... Sí, sí, sí. Han que mirar. Oigan, pero a ver, no, porque por ahí preguntaban. ¿Saben qué torneo es? No es la... Conca Champions. No, ese es de clubes. No es... La Coca Champions. No, 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 pero sí es la Nations League de la CONCACAF. La Nations League de la CONCACAF. Sí, porque muchos estaban pensando ahorita que era la Copa Oro. Ahorita yo digo la fecha FIFA. Pues es fecha FIFA, por eso no juegan nuestros equipos. A ver, y este... Vamos a ver sobre los convocados de la Nations League de México. A ver, les tengo una pequeña dinámica. ¿Qué tal? A ver si nos pueden prestar nuestro pizarrón. ¿Será capaz? A ver, yo voy por él. Pizza, pizza. Yo se los hago. Ocupo que cada uno haga su once ideal. ¿En serio? Entre todos, entre los cuatro, por votación, uno. Entre todos. Hasta Poncho, todos. Hasta yo, yo, hasta Matilda. Entre todos tenemos que llegar a un acuerdo. Pero ¿quién tiene bonita letra? No, yo no. Yo voy a usar mi letra de doctor. Hasta el borracho del escuño. A ver, mejor vente tú, Matilda. Si viene Matilda, nos va a ayudar a escribir. Porque yo con mi letra de doctor no creo que haga bonita. No, pues sí. Acepto que sí tiene letra de doctor. Ah, tú también. ¿Dónde es plumón? Aquí está Matilda, mira. Aquí está el pizarrón. Voy a poner a escribir. Yo tengo letra de doctor, pero sin manos. A ver, entonces. De porteros. Yo pongo... Pero mira. Malagón. Malagón. A ver. Por votación. Por votación, por votación. ¿Quién vota por Guillermo Ochoa de portero? Tú también cuéntale. Yo, yo. ¿Tú votas por Guillermo Ochoa? Sí, no, 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 no conozco a los otros dos. ¿Quién vota por Guillermo Ochoa? Julio González es bueno, pero el que más tiene tablas es Ochoa, pero obvio lo cuestionan mucho. No, le estoy diciendo por nada. Bueno, ¿quién vota por González? Mira, González. Yo voto por González. Ay, bueno. Solo porque eres puma. Yo voto por González y no por Ochoa. Yo por Julio. No. Ay, no más porque eres del Puma. Bueno, no me regañes. No más porque eres. A ver, entonces, a ver, organizate la votación. Malagón, ya ganó Malagón. Vamos a hacer que Matilda nos ayude con sus conocimientos de fútbol. Vamos a hacer una cancha. Me voy a terminar humillada. No, hombre, ¿cómo crees? Y todo es en buena onda. Tremenda la cancha. No, es que me humillo yo sola, entonces ustedes no van a caer. ¿Y esa cancha? Es una cancha, una cancha. ¿Y eso qué es tú? ¿Eso qué es eso? ¿Uy, eso? El área de... Pero la hiciste como de... ¿Por qué el área chica así? ¿Qué es tu caso eres? ¿Qué es eso? Es todo, es el área, no sabes... Pero, ¿por qué el área chica así, hombre? ¡Examen de dibujo lunes! ¡Tengo hambre! ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Como el listo! Ya ni puedo, ya lo hice yo. No, ve, préstame. Ya lo hice yo. Mira, aquí parece más bien un iglú. ¡Oh, reprobado, eh! La verdad. Tengo hambre, el área de abajo antes parecía un pan. ¿Quién es bueno dibujando en clase de arte o qué? Yo soy el peor. Yo soy bueno dibujando. Ahí no les enseñé. Ahí está. Pero no vamos a poner... Es una cancha. Dibujando yo soy bueno. Pues es el círculo del... No, 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 a ver, ya. Vete a sentar y mejor la votación de los jugadores. Mira, tú vas a hacer tu alineación. ¡Ay, ay, ay! Cálmate. No, no, no. Cálmate. Aquí va a ser tu portero. Bueno, si quieres el círculo, pero mientras te explico, tú vas a elegir portero, cuatro defensas, tres medios y tres delanteros. No, 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 no va a ser entre todos. Entre todos. ¿No? ¿No? No, 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 no. ¿No me está diciendo el productor? ¡Es cierto! Así que tienes que calmar. ¡Es cierto! El equipo va a estar contra el equipo que usted hace. ¿Qué alineación? Primero, ¿qué alineación vamos a usar? ¿Qué alineación? Portero. Portero. No, pero... Alineación. Cuatro, cuatro, tres, tres. Cuatro, cuatro. Dos, cuatro. ¿Qué formación? Cuatro, cuatro, dos. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Cuatro, cuatro, dos? Ándale, cuatro, cuatro, dos. Cuatro, cuatro, dos. De portero. Malagón. Malagón. ¿Quién tiene...? El Malagón es el que tiene más votos, me imagino. Sí, sí, yo. Cuatro votos. Pero yo creo que va a ser Ochoa. Yo creo que va a ser Ochoa. ¿Pueden ser Ochoa? Ustedes sigan. Pero nosotros... ¿Cuál es tu? Pon a Malagón. Yo voy a Malagón, pero creo que va a ser Ochoa. Este es el nuestro y este es el del rival. Malagón. L Malagón. Aquí les voy a poner... Espérame. Luis Malagón. After School. Muy bien. After School. Muy bien. Luis Malagón. Super Bowl. Matilda. Pero no vamos a hacer la alineación de México nada más, ¿no? ¿No sería mejor México acá? Sí, solo la alineación. Bueno. A ver, entonces, de la portería Malagón. Va a ser la de México. Portería Malagón. Pon Malagón. Malagón. Ok. Malagón. ¿Qué tal si podemos ver los defensas mientras en lo que... Vamos. Escribe. A ver. ¿No hay defensas o qué? Defensas. ¿Quién vota? A ver, primero... Ay, pero yo también pongo mi portero. No, no, no. ¿Qué? No, porque vamos a hacer la de México. Entre todos vamos a hacer la alineación del partido de México contra el PSOE. A ver, yo ya me había entendido otra cosa. Ahí están los defensas. Digo que Sánchez. Ocupamos a cuatro defensas. Sánchez. ¿Quién vota por Montes como el primer defensa? Yo creo que Montes va a estar, ¿sí? Sí. Sí, yo también creo. A ver, yo... Muy bien. Entonces, pon Montes aquí. Matilda, tú no me estás votando por el que te gusta el nombre, de veras. No, yo voto porque lo demás voto. Vázquez. ¿Quién vota que va a estar Vázquez? Yo también creo que va a estar Johan. Él es lateral, ¿verdad? ¿O qué es? Pues central, ¿no? Yo creo que de central sería Montes y Vázquez, ¿no? Vázquez, pero también Aguirre. Pues yo no lo pondría Aguirre. Vázquez, Vázquez. Yo pondría Aguirre de cambio, ¿eh? Ojo que yo pondría Aguirre de cambio, ¿eh? Ahora, sí, de uno de los laterales, yo diría precisamente, ya pusieron a Sánchez, yo pondría de un lateral, ¿no? Sánchez. Yo diría Sánchez de derecha y yo podría a Gallardo. Y Gallardo del otro lado. Gallardo de izquierda. Exactamente. A ver si nos ayudas. Gallardo de izquierda y Sánchez de derecha. Entonces, pero... Ok, entonces, aquí va Gallardo. Ajá. Y aquí va... Ajá. Aquí va Gallardo y aquí Sánchez. Sánchez. Sí, aquí, en la misma defensa, pero al lado. Ok. ¿Están de acuerdo sobre la defensa que llevamos? Sí. Portero, Malagón, luego Montes Vázquez, Sánchez y Gallardo. A ver, ahora, los medios. Los medios, los volantes. No, espérame, espérame, me falta... No, Sánchez y Gallardo. Gallardo, Gallardo. Yo te digo el nombre. Pobre Matilda, ya te pusimos a escribir mucho, Matilda. ¿Quién vota que vaya a estar Edson Álvarez, el machín? Álvarez. Edson Álvarez. Efectivamente. Edson, pues sí, va a estar Edson. Pon a Edson aquí, porque él es medio defensivo. Aquí. ¿A quién? Álvarez, Álvarez. Álvarez. O ponle Edson. Acá. Después de lo que dijo con el burro. Que es el medio defensivo. Ajá. ¿Quién cree que vaya a estar? Como pone las entrevistas, vimos, ¿no? Romo, yo creo que también va a estar Romo. ¿Qué entre va a estar Romo? ¿Cómo se llamó Romo? Álvarez. O Edson. El nombre, el nombre, para qué se llama. Edson. Edson Álvarez. Edson. ¿Te gusta el nombre de Edson Matilda o no? Hay mejores, hay mejores. Hay mejores. Suena como nombre de marca. ¿Quién cree que va a estar Romo? Yo creo que va a estar Romo. ¿Romo? ¿Por qué lado lo pondrían? Yo por acá. ¿Derecho? Pues por la derecha, ¿no? Derecho. Entonces pon Romo aquí. ¿En dónde? Sí, porque él es medio medio. ¿A la de esta puerta? Romo. La lista. Imagínate. Luego, ¿quién cree que esté Luis Chávez? Yo también. Aquí voy a estar Chávez. Luis Chávez. Yo creo que... Ah, y como dijimos 4-4-2, ¿verdad? Así que sería otro... Puedes poner a Chávez. A Chávez. Y a Sánchez. Y yo pondría a Antuna también. Pero Antuna delante, ¿no? Primero pon a Chávez. Chávez acá. Bueno, pues ahí al... Pero Antuna de centro, atacante medio. Pues yo lo pondré un poquito más de delantero, pero bueno... Por eso, lo pondría aquí, como de CM. ¿Lo conoces? Sí, 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 está bien. No, me refiero a la posición, perdón. Ok. Chávez. ¿Les va gustando? Sí. ¿Sí? Entonces... ¡Salud! Salud, salud. ¿Quién opine que esté aquí Antuna? Ok. No, yo no. Antuna. Nadie. El aire. Es que nos sobra un medio. Sánchez. Sánchez. Pongan a cabecita. Sánchez. Cabecita, pues cabecita. Pongan a... No, no, yo Antuna. Pero ¿saben qué? A ver, piensen... Bueno, vamos a... ¿Qué nos faltan? ¿Qué nos faltan dos delanteros? Pongan a Cristiano... Dos delanteros y un defensa. No, para de México. Después de la pausa... ¿Qué tal? Vamos a concluir. ¿Qué les parece? Mejor de la pausa. Pongan de portero a Cristiano. Nos ponemos de acuerdo. Y la platicamos. Vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Están de acuerdo con la alineación como va o harían algunos cambios ustedes? Perfecta. Yo nada más en la portería pondría a Julio. ¡Delante! Es mi amigo, Julio. ¡Uy, delante! ¡Quiñones! ¡Uy! ¡Quiñones! ¡Quiñones! ¿Quiñones y Martín? ¡Quiñones y Martín! ¡Ay, ahí sí está! ¿Martín y delantero se pueden? ¡Dos! ¡Ay, no manches! ¡Quiñones y Martín! ¡Quiñones y Martín! ¡Quiñones y Martín! ¿Quiñones vota por Chucky y Lozano? Oye, ¿a Jiménez? ¡Chucky y Lozano! A ver, votaciones. Va a ser votación. Pero yo lo que haría sería Santi Jiménez, Santi Jiménez, Santi Jiménez y a Quiñones. Yo pondría a Martín. Pero vamos a hacer votación mejor. ¿Quién vota que esté Pineda? Que esté Pineda, no. Nadie. ¿Quién vota que esté Quiñones? ¡Quiñones! ¡Quiñones se gana la titularidad! Bueno, de after school. ¡Quiñones! Ponle Julián. ¿Cuántos votos son? Uno, dos, tres, cuatro. Yo no voto por Julián. Bueno, todos. Vamos a contarlo como todos. ¿Y luego Henry Martín? Yo pondría a Henry Martín. Yo lo pondría, pero no todo el partido. Cambio. Julián. Yo lo pondría de unos cuarenta años. No, pero esos son los que arrancan, ¿no? Obviamente va a haber cambios. Titulares. 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 Entonces, ¿quién vota por Santi Jiménez? Yo pondría a Santi de titular. Yo pongo a Santi de titular. Decídate, ¿Martín o Santi? Santi de cambio Martín. Pero de titular. Yo pondría... Titular. Yo ves que yo pondría a Henry Martín y a... Yo pondría a Santiago Jiménez. Pero bueno, pero ahí está la votación. Santi aquí. Santi. Y pues así queda nuestra alineación. Y sería nuestra alineación de after school para mañana. ¡Bien! De portero a Malagón. ¿No saben qué? Ahí les va yo. A ver tú. Haz tus modificaciones. Voy a hacer... A ver, bueno, para aquí, para quedarnos. Nos faltó aquí, Quiñones. O sea, Santi, sí. Santi, vale. Muy bien, qué bonita letra tienes. Ay, gracias. Pero miren, yo en realidad les voy a decir, pongan atención, pásale para acá, carnalito. Ahora yo soy ponche. Miren, por favor. Actúa como ponche. Fíjense. Yo lo que haría es lo siguiente. Aquí, este obviamente va aquí, el ataque, ¿no? Pero este entonces lo jalo un poquito para acá. Edson tiene que cubrir esta área, ¿no? Así, para acá. Y Romo, entonces yo aquí lo habilitaría, pero para que se vaya acá. Y aquí este, mira, lo pondría como un falso 9 mentiroso. Antuna, ¿no? Entonces, el Santi, de repente, con Julián, se cambia acá, se cambia acá, se cambia acá. Aquí está. Y Malagón. Gol, 4-0. Ganamos. Ya pareces mi profesor de matemáticas. Campeones. ¡Ni modo! Pues, ¿qué crees, Poncho? Basura. Basura. Ya pareces mi profesor de matemáticas. Ya, de plano. No, pero les gustó mucha alineación. ¿Te gustó a ti la alineación? Sí. ¿A ti te gustó la alineación? ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Nicolas? Siempre, yo cambiaría a Martín. ¿A Martín lo meterías tú? Sí. Yo lo metería. Matilda, muy bien dibujado. Yo metería a Jafei. ¿A quién? No, no. ¡Aplauso para Matilda! ¡Bravo, Matilda! Gracias, gracias. Ya te caché, Matilda. Ya me voy a regresar. Muy buena, Lina. A ver, ahora, pues, ojalá ya esté bueno el partido. Sí lo van a ver todos, ¿no? Sí. Mañana. ¿A qué hora es? A las ocho. ¡Ay, más y la de las ocho! ¡Muy pendiente! Pero el viernes sí tienen clases, ¿no? Sí. Normalmente, ¿a qué hora se duermen? Acá te duermes tú. A las diez. ¿Tú? Bueno, a las once. Cuando tengo sueño, cuando tengo sueño a las nueve y media. Bueno, ¿tú a qué hora te duermes? Ocho. Ocho. Muy bien, hay que descansar. ¿Tú? Ocho y media. ¿Tú, Miquel, a Joe? A las once, once y media, doce. A las una de la mañana. Igual. Una de la mañana. La que tienes cada que te duermes temprano. Yo es que no le creo que se duerma a las diez. O sea, a mí me dicen, te duermes a las ocho. Pero yo no me puedo dormir. Entonces, me duermo yo como nueve y media. Pero me tengo que dormir a las ocho. Porque me despierto como cinco y media para ir. Pero a qué hora te duerme. Entonces, a qué hora te duerme. ¿Por qué la burla? Se duerme a las seis de la mañana. No, me duermo como... Y luego se va de fiesta. Toda la noche. Toda la noche. Ocho y media, nueve. Ocho y media, nueve. Bueno, es que depende. O sea, si es fin de semana. Ah, bueno, ahí cambia. No, pero... No, sí, lo que pasa es que mañana el partido es a las ocho. Ocho y diez, ocho y cuarto. Yo tengo un truco para no dormirme. Chocolate caliente. No, no, no. No, hay que dormir. Lo que pasa es que el viernes sí tienen clases todavía, ¿no? Sí, sí. Por eso, bueno, pues si vean el partido. Rodrigo y... Pero ya empillamados, ya bañaditos, ya con los dientes lavados. Rodrigo, ya me di una idea para que no me duerma. ¿Cuál? El de un chocolatito caliente. Entonces, los aceleran. ¿Pero qué? ¿No te gusta dormir o qué? No, bueno, sí. Ah, pero mejor dormir. No, pero yo lo dije para dormir. Un tip. Ah, bueno. Un tip para... ¿Cómo un tistacho? Se dice... ¿Qué? ¿Tistaches? Tistaches. Comer azúcar, comer azúcar. No, eso es para no dormir. Para dormir un chocolate caliente. Y para no dormir azúcar. Chocolate caliente. Yo pensaba... Te sacito para la noche. O leche. Yo sabía de la leche tibia, ¿no? Que era buena para... Pero si le pones... ¿Ves que venden esos de chocolate en polvo para la leche? ¿Le echas un poquito? Lo bates y calientas. Pues ahí está. Ahí está el partido de aceleración. Pero a ver, entonces... A ver, yo les pregunto. ¿No piensan que Paco Memo va a ser el titular? En serio, digo, independientemente de lo que ustedes quieren... ¿Quién va a ser titular, Nico? O sea, yo quisiera que Malagón fuera titular. Ah, pero... Creo que Malagón, creo que Ochoa... Yo creo que Ochoa va a ser... Yo creo que Ochoa ya está muy viejo como para ser... Ya se le anotan las canas. ¿Qué tal si ponemos a Poncho de portero titular? ¡Va! ¡Eso es todo! A ver, Poncho, pon cara de así de portero. No, yo no soy mal portero algún día. ¿Cómo le harías de portero, Poncho? Hazle como Memo. Un día los voy a poner a que me tiren los penales y van a ver. ¿Ve cómo me quedó el dedo por ser portero? Tú eres entrenador de un equipo de los de caliente, ¿no? Tú eres entrenador de uno de los de... De Atlas. Mira, cómo ve. Empero. Ay, tú lo haces así. ¿Eh? Tú lo haces así el dedo. Tú eres... No, así está. Ven, a verlo. Estoy bien, gracias. No, no, ve. Se me rompió jugando este... Y digo, no crees que haya sido profesional ni nada, pero ve. Se rompió. Poncho. Vea cómo... Poncho. Tú eres entrenador de los emperos de... Sí. Bueno, yo con otros, pero sí. Así es. Pero bueno. Oigan, a ver. Entonces, yo sí creo que Ochoa va a ser titular. Ojalá y gane México, ¿no? México. A ver, para cerrar con este tema, ¿cómo va a quedar por allá, mi querida? ¿Qué dices? ¿Cuál será? ¿El partido de qué? Perdón. Es que estábamos viéndolo. Panamá, México. Estaban chismeando. Estaban chismeando. Estaban chismeando. El mismo reloj. Cosas de mujeres. Perdón. ¿La pregunta? Panamá, México. ¿Cuánto quedará? ¿Sabes qué, Joe? Dos a cero. A ver. A la silla de los castigados. Está bien. Poncho. Siempre quise ir a la silla. A la silla de los castigados. Poncho, te tengo una idea. ¿Qué te decía? Ponemos unas almohadas ahí. Ya todo una silla. Ya para que vea una cama. A ver, Batilda. ¿Cómo va a quedar? Dos a uno. ¿Favor? Ganando México. Muy bien. ¿Cómo va a quedar el partido? Dos a uno. Dos a uno. Dos a uno. Cinco a dos. ¡Ah! Cinco a dos. ¿Favor México? Dos a uno. ¿Dos a uno? Dos a uno. Favor Panamá. No, no, México. Para la... México. ¿Qué me siento? ¿Qué me siento con Joe por chistoso? Hazme, hazme. Pañía, Rono. Con Joe sí. Con Joe sí. Cantemos. La, la, la. Yo creo que va a ganar México también. Pero bueno, a ver, Joe, ¿ya? Ya, ¿ya te puedo decir? ¿Cómo ya, por favor? Dos a uno. Dos a uno. ¿Favor? Panamá. Yo digo que Panamá va a estar. ¿Panamá? No, yo digo que cinco a dos de Panamá. Es que cinco a dos de Panamá se juega. No, juegan bien, claro. Pero mira, yo digo que tres a uno favornado. Nunca nos lo ha superado. Yo digo que tres cero, favor, Pan. Panamá. ¿Pan? ¿Favor qué? Pan. ¿Favor, Pan? Ya, pueden ir a sus lugares. Muchas gracias. Muy bien. Oye, este, pero además hay otros partidos. Hay otros partidos. Hay otros partidos. Los mejores partidos de fecha FIFA. Vamos a hablar de algunos. Ahí está el primero. España-Colombia, tío. España contra Colombia. Uy. ¿Quién cree que gane cuántos goles? Seis, cinco. ¿A ver? ¿Cinco goles? Nada. ¿Cinco goles? Nada. Yo digo un cuatro cero. ¿De quién? ¿De quién? España. Sí. ¿Colombia, qué? Tres cero, España. Tres cero, España. Yo creo que hacen un ocho dos, como le hicieron a Costa Rica. O cuándo, o cuándo, el día de España le hizo a Costa Rica. Pero fue a Costa Rica, sí. Sí, pero. No, pero era un partido amistoso contra Colombia. Ah, si es amistoso, yo creo que se van a calmar, que no van a llegar. Este es partido amistoso. No van a llegar, no van a jugar. Yo creo que gana, ¿tú qué quieres gane? España. Sí, dos cero. A ver, abusada. España, Colombia. ¿Quién gana, España o Colombia? España. Vuelve a la sentar. España. Yo igual España, yo creo que va a ganar España. Ahora. ¿Qué más? ¿Qué otro juego tenemos? Inglaterra. A ver, díselo. Brasil. Inglaterra, Brasil. ¡Qué partidazo! ¡Partidazazo! Yo... Está difícil. Digo que dos, dos. Yo digo que tres cero, tres cero. ¿De favor, quién? Brasil. ¿Brasil? Yo digo que ganan tres a uno, favor, Inglaterra. Ay, ya se le pegó lo brasileño, favor. Y empezó a hablar brazo. ¿Sabes qué dije que ganó Inglaterra? ¿Qué va a ganar? Gol de Jude Bellingham. ¿Tú dices que va a ganar Inglaterra? Que mete gol Bellingham. Inglaterra gana. Inglaterra. No, no puedo decir otra cosa que Inglaterra. Me gusta demasiado el país. Me quiero ir a estudiar allá. ¿Te quieres estudiar Inglaterra? Sí. Te digo algo como me voy a Inglaterra este fin de semana. Inglaterra. ¡Ah! No compres un mil, pero estoy emocionada. ¿Vas a regresar el lunes para el lunes? Ahí me traes un... No, nos va a abandonar. Igual me va a ganar. Poncho. Con Pamela. La conoces, es muy buena. Tenemos... Neymar se va a hacerlo. Tenemos otro partido. Neymar no va a jugar. Francia versus Alemania. Otro parridazo. Yo creo que gana Francia 4 a 1. Yo digo que se lo lleva Francia 2-0 con dos goles de la tortuga. Yo digo 4-0 a favor, Francia. Yo a mí me gusta mucho el país de Alemania, aunque yo creo que le guste el país. Francia por allá. Francia, Alemania. Digo que va a estar bien en difícil. Le pongo 2-1 a favor este Francia. 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 Buongiorno es italiano. Yo estoy aprendiendo italiano. Buongiorno es italiano. Oigan, eso está bueno. ¿Te acuerdas? Este verano... Este verano va a ser la Eurocopa de Naciones en Alemania. Sí, la quiero a él. Entonces, que va a estar muy bueno este campeonato. Entonces, Alemania se tiene que preparar como este anfitrión con mucha seriedad. Pero ese va a ser el juego. Yo que va a ganar Alemania, yo creo. ¿Alemania contra Francia? Como quisiera. ¿Sabes qué? Yo dije 4-1 de Francia. Yo creo que va a meter gol... ¿Cómo se llamaba? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va a meter uno. Pero yo creo que Kylian Mbappé vaya a meter gol. Giroud puede ser que meta un gol. No sé si Kanté sigue jugando la selección francesa. Pero hay que ver con la aleación. Pero está parejo. Francia me parece que es el mejor equipo principal. Alemania, como tiene la Eurocopa en casa, se tiene que preparar muy bien. Pero a ver, otro juego. A ver, el que sigue. ¿Qué tenemos? Italia-Ecuador. Italia-Ecuador. 6-0, 6-0. Isabelo, ¿cómo estás? 6-0. ¿Cómo te llamas? Yo digo que 6-0. Favor Ecuador. Ni piache. Ahora sí, buen giorno. Ni piache la pizza, la papa. Buen giorno. Yo digo que se lo lleva Ecuador 6-0. ¿Ecuador 6-0 a Italia? ¡No, papá! Ustedes más banquillo de pensamiento. Yo 2-0 favorito. Por lo menos 2-1 favor Ecuador. Eso es más crecible. No, ya. Ahora digo 6-0. 6-0 Italia. 6-0 Italia. Pero que cada que diga porque nos estamos a... A ver, ¿tú cómo dices que va a quedar? 6-0 Italia. 6-0 Italia. ¿Tú? 2-0 Italia. 2-0 Italia. 2-1 Ecuador Yo no sé por qué Yo odio a Italia ¿Qué? Nos copiaron la bandera Nos copiaron la bandera Pero yo digo 1-0 Italia Nos copiaron la bandera ¿Qué dice eso? 2-0 es de favor Italia ¡Mirad! 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 Matilda Tanto que yo iría Italia 3-1 Italia 3-1 Italia Sí Muy bien 3-1 Bueno, Italia es el actual campeón de Europa Lo que pasa es que luego no calificó al mundial Pero es el campeón de Europa ¡Bela, chao! ¡Bela, chao! ¡Bela, chao! ¡Chao, chao! Bueno, y tenemos otro partido Un partido más ¿Cuál? No sabemos de cuál ¿Qué? Es sorpresa Ay, me encantó Esta es una bandera que se creó unida Ahí dice Ahí dice Pensé que era el Punch Bob ¿De dónde sería? A ver Esa es una bandera que se me hace que lo hizo un niño en el Kinder No, ser irrespetuosos ¿De qué continente es Bermuda? Bermuda Es una isla, ¿no? Bermuda no son los shorts Bermuda no son los shorts Bermuda, sí ¿De qué continente sería el país de Bermuda? Según yo es una Y la tierra Es una isla Se me hace que es del continente de Kinder Según yo es de Europa Y Brunei Darussalam Era colonia inglesa Es de Oceanía ¿De Oceanía? No, no, no Es de Europa Mira, te investigo, te investigo A ver, vamos a investigar Pero a ver, ahí dice ¿Bermuda contra quién? ¿Cómo se llama el otro país? Brunei Darussalam ¿Bruzle? Es Salam Brunei Darussalam Salam Salam, 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 salam 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 ¿Quién va a ganar ese? Tres horas después Yo creo que lo gana Bermuda Con el triángulo de las Bermudas Y mete tres goles Bermuda está por Estados Unidos, ¿no? De hecho, ¿no? Yo digo 0-0 Cerca de América Cerca de América Cerca de América Yo digo que 0-0 Porque no sé cómo juegan No sé quiénes son sus jugadores Nunca los he visto jugar Apenas acabas de saber Que existe ese país Ah, ya me acordé Ahí está Cristiano Ronaldo En ese país ¡Lambe! Está Cristiano Ronaldo Y Messi en ese país Ya me acordé No, no, no También es una isla En ese país Bermuda De hecho, México ha jugado En Bermuda, obviamente Porque somos de la zona O sea, Bermuda es de CONCACAF No, Bermuda es el triángulo El triángulo de las Bermudas El triángulo de las Bermudas Yo creo que ese triángulo Va a meter tres goles Porque tres Bueno, yo ese sí No lo voy a ver, la verdad Yo tampoco Yo no la voy a ver Yo tampoco Oigan, a ver Bueno, muchachos Ustedes tienen cuenta A ver, levante la mano De todos aquí ¿Quién tiene cuenta de TikTok? Yo Yo ¿Tú no, Poncho? Poncho Poncho ¿Qué es que está viejito? Poncho A ver, estamos en Ah, que no salga Es que está viejito Le vamos a crear una cuenta A Poncho Y le vamos a hacer Poncho ¿Te acuerdas de la playera Que hizo Inteligencia Artificial De Poncho? Ponemos esa De foto de perfil Se va a llamar Poncho el Aesthetic Se va a llamar Poncho el Aesthetic Vamos a hacer Pero van a bailar ¿Van a bailar? Van a bailar Vamos a hacer Yo quiero cantar Venga, venga Ve Matilda Póngase posiciones Aquí, adelante Aquí va A ver Yo creo que va a ganar Yo porque la veo muy La veo muy Vamos A ver Matilda Matilda canta Y baila Yo si no hay Porque Acomódense Ok Ok, entonces vamos a ver Yo les canto hasta opera A ver A ver, vamos a ver El primer video El primer video A ver, a ver A ver Vamos a ver No pongan atención A ver, ¿quién es? El Jimmy Lozano El Jimmy Lozano Ok Así que Una Dos Tres Dale ¿Cómo era? Una Dos Acción Venga Órale Ah, ya le caché Es como el de Célula eucariota A ver, Poncho Baila tú también No, 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 yo Así Poncho 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 A ver, déjame lo suyo El Jimmy lo está viendo A la cámara Ok Mira, es Hombro Ey Hombro Ey Échale, échale Va, échalelo Hombro Ey 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 A ver, vamos a ver, el siguiente video lo vamos a hacer regresando del corte, pero ¿qué les parece si lo vamos viendo? ¿Ok? Bueno, les va a dar pistas, es un portugués. Ay, no sé portugués. ¿Es un portugués? ¿En quién piensan? Cristiano Ronaldo, ¿sí tú? No. Ahí tengo el sticker de Cristiano Ronaldo. Pepe. Oiga, tío. Pepe. El Pepe. ¿Pepe? Ah, es cuando hizo... El Pepe. Vamos a hacer el corte y regresamos al video del corte. Vamos a after school a hacer bailes de TikTok, mira. I feel the running. Ahorita regresamos. A ver, a ver. Pero no Gracias por ver el video. Y estamos de vuelta, así que ¿en qué baile estábamos? ¿De qué futbolista? En la Macarena. Pepe. A ver, ¿cuál será? ¿Será la Macarena? A ver, ¿cuál es el video? Vamos a ver el video de Pepe. ¡A tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Ay, ay, ay! No manches, ese sí está dificilísimo. Sí, ese es de los más fáciles, ¿no? A ver, a ver, lo tengo que volver a ver. ¿Están listos para la prueba? ¿Pero uno por uno o qué? Sí, uno por uno. Uno por uno, ¿eh? A ver, no da tiempo, venga. Yo después. ¡Vas, vas, vas! ¡Con flow, con flow! ¡Con flow! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Bien, Alexis! ¡Ey, ey! ¡Guau! A ver, ¿el que sigue? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Matilda! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Venga, Matilda! ¡Uy, no, no! ¡Otra vez, Matilda! ¡Pero desde el principio, desde el principio! ¡A ver, Matilda! ¡Matilda, vuelve! ¡Vuelve, calva! ¡Wow! ¡Aprende que tengo a mi mano y buscate! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pum, de repente! ¡Bien, Matilda! ¡Ey! A ver, ¿quién sigue? ¡Échale, Matilda! ¡Sigue, Matilda! ¡Va, Poncho! ¡Poncho! ¡Va, Poncho! ¡Va, Nico! ¡Va, Nico! ¡Va, Nico! ¡No sé cómo! ¡Dale, Nico! ¡Vale, va! ¡Échale, Nico! ¡Es el zapatazo más bien! ¡Échale, Nico! ¡El zapatillo más bien! ¡Échale! ¡Venga, Nico! ¡Va, Poncho! ¡Va, Rau, Rau, Rau! ¡Va, Rau, Rau! Con mi amiga extra Eso ¿Faltas tú? No Muy mierda Iker, solo faltas tú Iker, Iker Vamos, Iker, vamos Es todo rico Es Iker, brasileño, portugués Ay, no sé portugués Chau, chau, chau Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo os he hecho de Brasil Yo os he hecho de Brasil Y un manito Yo he hecho de Brasil Vamos, yo A ver, un manchón Poncho, poncho Poncho, poncho Poncho ¡A ver si no se queda en quiesos! ¡El zapatizo! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡El perreo! ¡Perreo! ¡El perreo! ¡El perreo! ¡El perreo! ¡El perreo! ¡El perreo! ¡El aplauso! ¡Muy bien el apóstico! ¡Uno más! ¡Vamos a ver! ¡Cuidra atención! ¡A quién viene pa pasarlo! ¡Andale! Así es. Pero vean, fíjense. A ver, ese no está. Yo primero, yo primero. A ver, yo después. Todos juntos, venga, todos juntos, venga. A ver, está fácil. Carita a la derecha y la cara a la izquierda. ¡Oh, my God! Eso no está tan complicado. No, a ver, tú, Concho. Todos, todos, yo les ayudo aquí, venga. Yo con ustedes aquí. Ahí va. Última. ¡Venga! ¡Muy bien! Aplauso para todos, muy bonito, venga. ¡Qué felicimos! ¡Venga, Joe! Bueno, ya que andamos muy activos, ya tenemos una dinámica también más divertida. Yo ya sé cuál es. Ahora nosotras. ¿Ya tú sabes cuál es? Hockey. Pero si yo no te he dicho, Bobby, ¿cuál es? Hockey. A ver, Matilda. Bueno, entonces, nuestra dinámica está muy padre. Voy a buscarla. ¿Podemos sentar? Bueno, ubican el juego Headband. Sí, obvio. No, no sé cuál. Bueno, no, a ver. Antes de hacer la actividad, les voy a hacer una pregunta, ¿ok? Me tienen que decir cada quien, bueno, como una palabra que ustedes sientan que los identifique. Solo una palabra. ¿Cómo? Ok, o sea, si tienen que, hazte cuenta, si yo digo de que, ay, yo soy muy creativa, soy muy divertida. ¿Qué te define? Ajá, o sea, ¿qué te define? Una palabra que te define. Deportista. Muy bien. Deportista. A ver, Nico. Guapo. ¿Guapo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien, eso! No sé. Guapo. Futbolista. Futbolista, bien hecho. Muy bien, Ro. ¡Zuu! Pero una palabra bien. ¡Zuu! Lo describa con el... ¡Zuu! ¡Vamos! A ver, vas usted. ¿Y qué? ¡Zuu! Deportista también. ¿Y tú, Poncho? ¿Yo qué? ¡Galán! ¡Abuelito! 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 Yo diría que... ¡Bailarina! ¡Bailarina! ¡Bailarina, como me encantaba! ¡Bailarina! ¿Y tú, Matilda? ¡Yo, cantante! ¡Cantante! ¡Fiestera! ¡Fiestera! ¡Echate un cantito para que te escuchen! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Busquales canto! ¡Que canta muy bien! ¿La han escuchado? ¡De iniciar! ¡El ritmo de la de canta y no llore! ¡Mexicanos al gringo! ¡No, no, no! ¡Cómo que sí! ¡I'm going to sing the song of... ...Adele. A ver, a ver, a ver. A poquitito. A poquitito. ¡Mexicanos! ¡No! ¡No! ¡Qué pena! ¡I'm going to sing the song of Adele! ¡No es Adele! ¡No es Adele! ¡Ok! ¡Un concierto gratis! ¡No es Adele! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. va a agarrar un papelito y lo va a leer él solo. Y se lo tiene que enseñar a la cámara. Pero se lo va a quedar a Poncho, que se lo enseña a la cámara, y luego te lo guardas. Pero no, o sea, se lo va a quedar a Poncho para que nadie vea. Y ustedes tienen que decirle que no, pues este jugador tiene una frase. ¿Sí? ¿Quién es? Dale. Pero no lo ves enseñar a la cámara. Agárralo, lo ves tú. Solo yo le enseña a Poncho. Mira, tú velo, lo doblas y me lo entregas. Poncho se lo va a enseñar a la cámara. Pero cierren los ojos. ¿Cierren los ojos? ¡Sí! A ver. No quiero ver. ¿Ya? ¿Ya viste? A ver, y ustedes, pero no vayan a ver el monitor. ¡Una! A ver, tapen el monitor, tapen el monitor. No lo están viendo, ¿verdad? Yo lo tapo, yo lo tapo. Ahí está. ¿Listo? Ah, ya lo vieron. Ok. No, no viste. No, lo vieron. Ok. Uno, dos, tres. Es... Es Daniel. Es coach, es director. Ok. Pepe, Pep Guardiola. No. Cerca. ¿Qué más? Mauriño, Mauriño. Juega, bueno, es de la Premier League. Está en la Premier League. Ok. Entrenador de la Premier League. Alemán. ¿Era jugador? Era jugador. ¿Olui? ¿Dónde jugó? Ahorita, su equipo... Bueno, ya, les voy a dar la pista que tienen que saber. Liverpool. Ay, ¿cómo se llama? Yo... ¿Clop? ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien. ¿Ahora vas tú? Ahora vas tú. A ver, va Nico, que adivinó. Sí. ¡Nica! Good job. Muy bien, Nico. Muy bien, Nico. Ven, vente para acá. A ver, lo voy a enseñar. Ahí está, va. ¡Sin trampas, Alexis! Te estoy viendo al ojo. Bueno, Nico. Teléfono gratis. Ok. ¿Estamos listos? Regálame. Regálame a mí. Y lo mismo. Regálamelo a mí. Mira, Matilda. Venga, adelante. A ver. Venga, Nico. Atentos. Este, es jugador. Todavía no se retira. Este. Pero no le des la espalda a la cámara. ¿Qué liga? Primero la liga. La liga está en... Este... Creo que su equipo está en... ¿Te ayudó? Sí, en Portugal. ¿Es jugador? Sí. Todavía no se retira. No, no, no. De hecho, alguien aquí... Pepe. ¿Qué? Pepe, Pepe. ¡Sí! Pepe y yo. Pepe, Pepe. Pepe. A ver, vas. Par, par, par. Dije yo primero. Dije Pepe y luego Alexis. Pepe, Pepe. Pártelo para acá. A ver, pero el pizarrón para anotar los puntos. Ah, pero... Te voy a robar este. Pisa. A ver. ¿Dónde es el pizarrón? ¿Quién me enseñó? ¿Ya lo viste tú? A ver. A ver, ¿quién es? ¿A cuál le enseñó? ¿Aquí está? Yo llevo un punto. Yo adiviné Pepe. Ah, es que... Un punto. A ver. Un punto. Un punto. Y un punto y medio. Ajá, dos puntos. ¿Qué? ¿Esto? Un punto, un punto. ¿Ya? 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 Venga, ya. A ver. Este jugador no se ha retirado. Este jugador... ¿Qué leyes a ver? Tiene menos de 30 años. ¿Qué liga juega? Juega en la liga... Donde juega el Chucky Lozano. En la liga del Chucky Lozano. ¿Sante Jiménez? Sí. ¡Sí! ¡Sante Jiménez! ¡Buena! ¡Le va! Muy bien, muy bien. No tiene uno. ¿Sante Jiménez? A ver, ¿quién toca? Dos puntos. Te toca. Ven, te ayudo, ven. ¿Quién tiene dos puntos? ¿Rom? Yo. Yo llevo dos. Yo tengo un punto. ¿Cuál? El de Pepe. ¿Lo dijimos yo? No, lo dijimos los dos. Dije Pepe y luego tú. Es cierto. Bueno, ya quedaste el punto. Te doy medio, te doy medio. Sí, no tenía el piso. Los dos un punto. O sea, es envidioso. Entonces vas ganando, Ro. A ver, ¿a quién le va? Tenía un medio. Ah. Yo llevo un punto. ¿Sí? Ok, venga. ¿Te está ayudando un poquito? Perdón. Este es un entrenador que fue campeón. ¿Del mundo? No. Pero no campeón. De una copa. Ah, es mínimo. Ay, no dices el nombre de la copa. Eh, copa oro. Copa oro. ¿De qué país? ¿De qué país? México. Ay. ¿Piojo? Rafa. ¿No es el matador? ¿No es el matador? No. Vas bien, lo estabas haciendo bien. Pero pregúntale. Es que no es Hugo Sánchez. Es que no es Hugo Sánchez. ¿Ha jugado en México? O sea, ¿a jugó en México? ¿En qué equipo ha jugado? Eh, no es jugador, es entrenador. ¿Pero en qué jugó? ¿Pero en qué ha jugado? ¿Ha jugado? ¿Ha sido jugador? Ven, ven, te ayudo, ven. ¿Ha sido jugador o solo entrenador? En Pumas y en Morelia. Ya valí. Ah, ya. Sajo. A ver, es entrenador de México. Jugó en Pumas, en Morelia. ¿Es el entrenador de México? Sí. ¿Jimmy Lozano? Jimmy Lozano, exactamente. ¡Ay, la escuchaste! Ya, mi figura la escuchaste. Muy bien. ¿Dije el entrenador de México? Y yo dije, ah, pues el Jimmy. A ver, velo, chécalo ahí, chécalo ahí y me lo pases, nada más que no se vea. Es que si hubiéramos preguntado. Déjame lo enseño y espérate. A ver, a ver. ¿Ya lo tienes? ¿Quién es? Ahí ya tenemos. ¿Qué? ¿Eh? Ok. ¿A ver? ¿Listos? ¿Listo? A ver, venga, a decir, venga. Juegan la Premier League. ¿Premier League? O sea, es retirado. Haaland, Haaland. ¡Ya! ¡Nada! ¿Cómo? ¿Tiene el bravo? ¿Qué? Haaland. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven por tu papelito? ¿Sí? Haaland. ¿A quién le falta? Nico, para ir este... ¿Nico, tú ves? Es que dijiste Premier League. Sí, era el jugador más popular de la Premier League. Haaland. Era el más fácil. Velo, velo. El jugador de la Champions League. El jugador de la Premier League, el más popular, Haaland. Ok. Espérenme, para que se vea aquí en la cámara. Ya vivo dos puntos y medio. Ok, vamos. Va ganando Rob con tres puntos y medio. Venga, Nico. Vamos, Nico. Ok. Este jugador todavía no se ha retirado, o sea, todavía juega. ¿De qué equipo es? ¿Qué liga? No, está muy fácil. Liga, liga. Liga es la liga española. Española. Gaby. No. Pedri. Lewandowski. Sí. ¡Wow! ¡Olé! ¡Lexi! ¡Cortándonos! Muy bien, malitos. Ya tres puntos. Tres puntos y medio. Va ganando, Alexis. Vamos, Alexis, ahora sí te toca. ¿Pero por qué te dieron medio punto? ¿Cuántos papelitos tenemos todavía? A ver, yo no llevo tres quedan. ¿Pero por qué te dieron? Pepe, pero eso solo, tú debes tener dos y medio. Tres, cuatro, que eran cinco más. Ok. Hácelo ya. A ver. Es, es que está muy fácil. Pues no importa. ¿Y la liga? ¿La liga? ¿Es jugador o entrenador? Es jugador. La liga. ¿La que juega? Está en la liga de Italia. Ok. Y es portero. Ochoa. Sí. ¡Eso! Eran muy fácil. Ochoa, muy bien. Ay, no meches, vean la silueta, o sea. Era bien fácil así. Ay, vean la silueta ya. Aquí le toca. Ya vas dos puntos. A ver, igual, velo aquí. Y si necesitas ayuda, me dices... Ya, una ronda más. O sea, lo tengo que enseñar a la cámara. Espérame, espérame tantito. Aquí, para que no le des la espalda a la cámara. Aquí, mira, aquí. ¡Oh, my God! Ahí, ahí. Eh, juega... Espérame, espérame. Ahora sí. Juega en una liga de, 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 este... Estados Unidos. ¡Messi! Sí. ¡No! ¡Ay, es que vean la silueta! ¡Vean la silueta! ¡Vean la! ¡Que la saben de todas, todas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Messi, con 4.5! ¡Sí! ¿Pero por qué tiene medio? Porque cuando tú la adivinaste y él lo dijo justo despuesito. Pero entonces debería tener 3 y medio. Pero de todos modos te gané. No, pero ya él ha estado adivinando. Pero yo le atiné a 4 veces. Venga, 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 y me lo da así. ¿Listo? A ver, espérame, espérame, ve. Este, ¿o qué va a estar uno? Ahí está. ¡Venga! Aún no se ha retirado, juega en la MLS. ¡Messi! ¡Ay, no, ya! ¡Ay, sí! ¡Suárez, Suárez, 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 Suárez! ¡Ay, guau! ¡Suárez, Suárez, Suárez! Pero vas a la cámara como... ¡Suárez, Suárez! No, no, yo lo dije así. Lo dijo Nico, lo dijo Nico. Pero aún así le voy a... ¡No me voy a chilaquillers! Te va, Nico. Te va, Nico. Te va, Nico. Te va, Nico. Ahí otro ya no. Punto 5, Nico y, ok. Y punto 5. ¿Vas, Nico, o quién va? El mío es otro punto 5, ¿eh? Porque también dije... Un minutito, venga. Vamos a ver, venga, Nico. Nico, Nico. ¡Vamos, Nico! A ver, por acá. Oye, qué buen color de playera, ¿eh? Es muy linda. Este es el último, a ver. El último ya. ¿Ya el último? Ya. Ok. A ver, para allá, pero sin darnos la espalda. Ahí. Espérame tantito. Ok. ¡Venga! A ver. ¿Es entrenador? O sea, todavía... Bueno, ya se retiró. Pep Guardiola. No, 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 no. Este... Jugó en el Barça, este... ¿Se murió? ¿Está muerto? No, no, no. ¿Cómo que se murió? Es que pensaba que era Cruf. Cruf. Es una de las leyendas del Barça, o sea... Memphis Depart. ¿Piqué? No. Ay, como Piqué no es entrenador. ¿Rafa Márquez? No. Actualmente es director técnico. ¿Liniesta? Xavi. Sí. Xavi, bien. Quedamos empatados. Felicidades a todos. Muy bien. Bueno, les vamos a decir los resultados. ¿Quién tuvo cuántos puntos? Rápido, porque ya casi nos vamos. Rod, tú tuviste cuatro puntos. ¿Quién ganó? Cuatro puntos. Yo tuve. Yo tuve. ¿Tú tuviste dos puntos? ¿Gané yo? ¿Gané yo? Alexis, tú ganaste con cinco. ¡Vamos!